Como río que corre hacia el mar, como lluvia que vuelve a caer. Tu doctrina se riega por el mundo, inunda los campos de la niñez. Como viento que vuela sin cesar, como brisa que fecunda la flor, su enseñanza es aire de alegría, de gracia, de dicha, de paz y amor. La salle, padre y maestro, guía de la juventud. Enseñanos el camino de la ciencia y la virtud. Donde pueden mil flores crecer, tus escuelas se abren por doquiera, brindando acogida de amor y fe. Como el mar que no tiene confín, en la anchura de su inmensidad, tus aulas se prodigan al mundo, y a pobres y a ricos se extiende en tu afán. La salle, padre y maestro, guía de la juventud. Enseñanos el camino de la ciencia y la virtud. La salle, padre y maestro, guía de la juventud. Enseñanos el camino de la ciencia y la virtud. Enseñanos el camino de la ciencia y la virtud. Enseñanos el camino de la ciencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.